cada juego que saca la saga de super mario bros, enriquece su universo de múltiples personajes, con características de buenos, malos y neutrales, algunos de los principales han recibido sus propias entregas, el primordial es yoshi, pero el segundo de ellos que ha alcanzado a tener múltiples juegos con su nombre es wario, aún más que el hermano menor del plomero, sus entregas principales se estrenaron en las portátiles de nintendo bajo el nombre de wario land, juegos que se convirtieron en entregas emblemáticas, pero el último juego de esta saga fue estrenado para una consola de mesa, bajo el nombre de wario land sheket, esta entrega fue desarrollada bajo el encargo de nintendo por good food, una compañía muy desconocida que solo ha trabajado en un título de yoshi, pero su trabajo más conocido fueron los minijuegos que estaban en la plaza mi del 3DS, aparte de esto su nombre es una incógnita ante el conocimiento de la industria, siendo publicado por la misma nintendo en el 2008 para el wii, siendo la sexta entrega de la saga, además se puede conseguir de forma digital para el wii u. el equipo de desarrollo realizó enteramente un trabajo artístico a mano, lo que conllevo que la estética del juego, aparente ser una animación, de hecho los escenarios hubieran completado el espacio de un disco óptico del gamecube, todo esto para un juego de plataformas del bruto con sobrepeso con camisa amarilla. la historia comienza con la rivalidad del imprudente macho, la capitana sirope, la cual está entrando a un museo para sustraer piezas, en ese momento un globo terráqueo llama su atención, al echarle un vistazo alcanza a observar que en él existe un universo donde un pirata llamado ray shake acaba de obtener un saco mágico que al agitarlo arroja monedas de forma infinita, el cual fue arrebatado del cuidado de unas criaturas llamadas merfles, que están encerrados y han capturado a su reina, merelda, pero una pequeña hada alcanza a escapar y va en búsqueda de ayuda del exterior, mientras sirope analiza la situación en búsqueda de un plan para aprovechar la oportunidad. en otro lugar nuestro regordete está tomando una siesta, que es interrumpida con la llegada de un regalo, el globo antiguo, este lo abre y encuentra una nota que le indica la presencia de un tesoro en su interior, este al malinterpretar la notación, pretende romperlo con un martillo, pero es detenido con un humo que se materializa en un telescopio, el cual permite al pequeño merfle salir, el andrajoso wario al estar confundido del evento, se golpea e intenta golpear al elfo, pero este le explica la situación, pero el desalineado personaje no está interesado en lo absoluto, hasta que menciona un tesoro, en ese momento su atención se torna de forma activa, pero para salir del mundo necesita la ayuda de los demás duendes y no quedarse en él, así es como wario incentivado por la avaricia pretende hacerse con el tesoro y de forma accidental salvar ese mundo de la tiranía. el juego cuenta con movimientos estándares del tipo de juego, nos moveremos y saltaremos de lugar a lugar, pero también tiene ciertas habilidades heredadas de anteriores, como agacharse y moverse el pecho tierra, dar sentones, nadar y dar un golpe mientras corre con su codo. debido al control del wii, el wii remote que cuenta con sensores de movimiento, wario obtendrá nuevas habilidades, la que más destaca es un golpe que da el piso que hace temblar una porción del escenario, el cual tiene varios efectos, a los enemigos los aturde, las bombas se activaran y otros objetos se moverán, este está regido por una barra que al activar el golpe, al sacudir el control se gastará y no se podrá volver a activarlo hasta que se vuelva a llenar, pero esta se recarga automáticamente en pocos segundos. el segundo es que podremos cargar objetos o enemigos aturdidos y arrojarlos en diferentes direcciones, esto se logra al inclinar el control para calcular la mejor trayectoria del proyectil, además podremos sacudir a los enemigos y bolsas para que suelten objetos o monedas. para defendernos, tendremos que variar nuestros ataques, ya sea brincando sobre ellos, pegarles con nuestro codo o aturdirlos para acabar con ellos, ellos nos harán daño de diferentes formas, cosa que nos lastimara, disminuyendo nuestra salud, que se ve representada en forma de corazones, para curarnos debemos de encontrar o sacudir a los enemigos para obtener ajos, la comida favorita de wario. también encontraremos algunos vehículos que se manejan con la inclinación del control, estos nos permiten avanzar en un monociclo sobre un riel o un cohete para llegar más lejos, en unos niveles en lugar del barrigón egoísta montaremos un submarino donde el escenario tendrá un desplazamiento lateral, para dirigir nuestros movimientos se valería la inclinación del control, llega a ser un tanto difícil, además dispararemos torpedos para defendernos, siendo niveles de shoot em up. el mundo está dividido en áreas y en ellos hay niveles únicos, que son muy vistosos estéticamente, además habrá niveles secretos que se desbloquean al encontrar un mapa escondido en alguna etapa. cada uno está regido por un principio primordial, debemos de avanzar hasta encontrar al merfle encerrado, al liberarlo este nos guiará al principio del nivel por una nueva ruta en la que tenemos un tiempo límite, al llegar al principio el pequeño usará su magia para abrirnos una puerta y concluir esto, mientras en tu retorno se podrán abrir nuevas cosas y te ayuda a ser más rápido o a encontrar algún tesoro oculto. en el transcurso habrá 3 tesoros ocultos que sirven como coleccionables, los cuales están en diferentes caminos y para llegar a ellos debemos de resolver el cómo llegar a ellos, al obtenerlos se acumularán y podremos ver una descripción divertida. además tendremos diferentes misiones secundarias, entre algunas están llegar a la meta en cierto tiempo, cosa que conlleva elegir bien mientras el cronómetro está activo, matar a algún enemigo especial, no recibir daño en todo el nivel, conseguir cierta cantidad de monedas y entre otras cosas más ingeniosas como evitar tocar el agua, esto le da un reto extra para conseguir el 100% del juego, donde se nos indicará que falta al posicionarnos sobre el nivel en la selección del mundo. el recolectar el dinero es muy importante, ya que la capitana sirope en su bodega nos vendiera cosas útiles, la principal son los mapas de cada área, que si no los compramos no podremos avanzar, también nos vendiera corazones extra para ampliar la salud de wario y como extra están los archivos de media como canciones, un detalle para volver a escuchar alguna canción que te haya gustado. los enemigos tienden a ser muy detallados y variados, con diferentes ataques y formas de derrotar, algo que se me hizo bueno es la concordancia que tienen con el escenario, por ejemplo las momias saldrán en la pirámide, los murciélagos en cuevas, esto hace que se sientan únicos y entretenidos de enfrentar. los jefes también tienen un arte coqueto, llegan a ser enormes y con diferentes fases, para derrotarlos hay que valerse de las diferentes habilidades para derrotarlos, cada vez que les hagamos daño la barra inferior irá disminuyendo, sirve como indicativo para saber cuanto hace falta para derrotarlos, son originales y tienen su buena dosis de humor. lo mejor del juego es el arte, cada enemigo tiene diferentes acciones y comportamientos, de hecho una de mis favoritas es ver la cara que ponen después de ser sacudidos, al igual que wario es muy detallado cuando recibe daño o le pasan diferentes cosas, todo encaja a la perfección tanto el escenario como los personajes, ninguno se siente fuera de lugar. algo que se me hizo raro es que no se siente como una entrega de wario land, para mi lo más característico era hacer pasar al imprudente antihéroe por diferentes cosas para alterar su estado y con ello seguir avanzando, cosa que era divertida, en este solo quedaran reducidos a 3, uno puede entender el porqué lo hicieron, ya que cada animación sería muy complicada, pero no dejó de sentir que le faltó un poco más. además el control tiende a ser algo impreciso, lo que vuelve frustrante el apuntar o el submarino, ya que cualquier ligero movimiento, provoca que tu cálculo falle, aparte de esto es un juego disfrutable, que logra resaltar la antítesis de mario, que tal vez no resalte de las versiones portátiles, que si se le compara llega a ser promedio, pero en cuanto a los juegos 2d, tiene su encanto. un título que requiere de sacudir tu control, el cual queda muy bien con el tema de destrozo que ocasiona wario, que al jugarlo te hará sentir que estás jugando en una animación, donde conseguiremos una fortuna y de forma accidental salvar un mundo, eso es wario land shaked. espera no te vayas, si aún tienes ganas de seguir viendo contenido de videojuegos, te invito a que entres a los canales de la comunidad de la abadía retro, donde encontrarás mucha más información acerca de este tema y a la cual pertenezco, podrás entrar en una forma sencilla solo buscando el canal de tu interés en la descripción. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gusta el canal, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasarte por mi canal city animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal, espero les guste. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Gracias!